Perdiendo mi religión, tratando de estar siempre yo contigo y no puedo hacerlo, no, no es mucho andar Me he dicho no se podrá, y creo de escucharte reír, y creo de escucharte cantar Este video me lo pidió un suscriptor así que ahí vamos. Empezando por el contexto. Hace en Marley nace un niño de la tribu de Tiber el chico fue llamado Eren Tiber. Hijo del rey de Marley posteriormente nace su hermana. Pasan los años y el tío de Eren cumple su regla de los 13 años, entregándole el poder a la hermana de Eren, y el abuelo Tiber decide jubilarse pasándole el trono a Eren. Eren se le había contado que cuando la tecnología sea suficiente para vencer a los titanes. Solo entonces tendría que enviar a los titanes a traer el poder del titán fundador y anexar la isla a... El agente 576 después de ir de una misión de viajes en el tiempo ha desaparecido, pero tres personas han venido a reemplazarlos. José, María y Laura. Ahora ellos vivirán aventuras en el coleccionador cazando ANRs. Lee del cómic 576 colección de objetos Kids Comics. Te lo dejo en la descripción. Gracias. No te arrepentirás. Marley. Eren no estaba a favor de ese plan. Durante su niñez Eren a veces se escapaba y se paseaba por Liberio viendo las tristes condiciones en las que viven los eldianos de tal lugar. Enojado con aquellos que aceptaban su vida. Mientras puedan comer y dormir son felices como si fueran ganado. Como un noble ha viajado por el mundo y ha conocido varios países. Varias culturas solo le faltaba conocer la isla. Tampoco estaba contento porque aunque era un noble sentía que no era libre. Y aunque era ahora el rey de Marley. Tampoco tenía el poder absoluto sobre el país porque él no. Es el que cambia las leyes. En las últimas guerras están perdiendo. El mundo está inventando armas que pueden hacerle frente a los titanes. Eren hace lo posible para cambiar la constitución de Marley a favor de los eldianos. Decisión polémica, aunque igual poco nadie las obedecía. ¿Habrá llegado el día? Es momento de enviar a los guerreros a las murallas. Una vez que tengamos el poder progenitor. Tal vez podamos convertir la isla no en un gueto sino en tal vez las tierras propias para que los eldianos sean felices como personas y solo quienes quieran apoyar. Marley en las guerras sean quienes vengan pensó Eren. Así que envió a Reiner Beto Annie y Marcel a las murallas. Esperando noticias. En más murallas Grisa juega era había tenido un hijo a quien llamó William. A William le daba igual lo que pasara alrededor no le importaba como viviera el resto de la gente en las murallas. Le daba pena pero no hacía nada para cambiarlo. Aún así después del ataque se le fue dado el titán de Grisa. William no tenía intenciones militares. No se unió al ejército. Por cierto mi casa fue vendida como esclava porque William obedeció a su padre aquel día. Volví. Volviendo al presente en el 850 los guerreros vuelven a destruir la muralla rosa. Al no ver respuesta deciden regresar a Marley pero en el camino se encuentran con Zeke quien les dice que hagan una última prueba. Convierten al distrito este en titanes y se cargan a los refugiados. Al no ver respuestas vuelven a Marley y al enterrarse no está el progenitor Eren decide hacer lo que ningún tiber había hecho antes. Dar piedad a las murallas y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios. ¡Gracias!